Ey, espérate, yo sí que lo hago bien, estación de evolución, te acontendré Parece que se equivocó este men, este engini de estación se equivocó de tren Es como te juro, no hay un modo, en la batalla yo aquí nunca me jodo Todos me dicen que es porque no evoluciono, solamente pues soy diferente a todos Yo evoluciono, maldito hermano, y por eso tengo la mano de un marciano Yo evoluciono y te juro que te gano, la batalla es caliente porque ya llegó verano Hablamos de estación, primo, y lo toco, por eso que no me ganas, Rimo, ya estás loco Me aproximo a la meta, te juro que te choco, me ganas, primo, ese resultado, juro es loco Ey, yo soy el mejor, te juro que ya lo ves tú, no te voy a hablar de nada menos de Juventus Yo soy la Juventus, este astrolopidecus, empiezo a rapear y su pene se pone erectus Yo entro, mientras que le meto, no digas nada, te juro que soy el mejor Yo lo parto en este desafío, está en verano pa' mis sentimientos fríos A tus sentimientos fríos, cállate mierda, porque en la improvisación maricón no te recuerdan Yo sí soy el campeón, no porque me meto yerma, mi cerebro es de patrón Tú sí vives en la cueva, así que lárgate, oh maldito cavernícola No puedes conmigo porque yo soy un agrícola Hablamos de estación y vamos de lejos, yo no soy básico, vivo en estación complejo Estación complejo, pero este te desaloja, este sí camina por la cuerda floja Es invierno porque tus rimas se mojan, esto es otoño y tus patrones son hojas ¿Entiendes qué te digo? Mira, yo estructuro, de la manera que tú me digas te juro que parto, siempre juro Tú no tienes nada, te juro, te lo juro, que yo te gano en estación y por seguro Me jura, lo jura, me jura, lo jura, ¿ha visto ese relleno? No tiene estructura, maldita basura, no dura porque no es bueno Así que cállate, oye maldito animal, las hojas caen de ralbol porque gano la final Así que tú cállate primo porque eres la perra, ahora Ramcet en tierra, sin demora yo gano la guerra Se caen las hojas y las hojas son los que decoran la tierra Ahora no decía nada, la pija Por el ojo que me hiciste, por eso te respetan, pero yo entiendo que tú no eres atleta Abre tu mochila, a ver si te respetan, ya no eres en si mochila, ahora es en si libreta Es en si libreta, en la improvisación, ponte mi mochila, entenderás mi condición Porque te gané en esa competición y en la computadora tu memoria Ram se te apagó Dame tu mochila, porque yo soy capaz, entonces te doy a mi hijo Agarraba al nene, 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 compre, me recaliento Ram se te apagó, dame tu mochila, porque yo soy capaz, entonces te doy a mi hijo, dime cual pesa más Carajo, yo sí tengo un cargo más pesado Está bien, no me lo des, yo sé que la mamá lo lleva, pero que lo veas como mochila, eso sí es un problema Eso por qué no es usar a tu hijo, pa Es tu mochila, está su libreta de la ramera, por eso gana y no va en primera Él lo cargó nueve meses, no va para afuera, ella nueve meses, yo lo cargo la vida entera Está bien, ella tiene el pulso, es tu mochila y aparte lo llevas, lo traes de recurso Qué pésimo, eso sí está mal, porque el instrumental, mi mochila es propulso Yo no lo hago de recurso, él me da nivel, idiota, los recursos los gano por él Así que idiota, no sea mariquita, recursos, que intrusos, recursos necesitas Recursos necesitas es por él, una cosa es dedicárselos y otra dos es por él ¿Entiendes? Yo te lo digo todo muy bien, una cosa es dedicar y otra depender de él Rimó él con él y terminó con él, qué estúpido, eso le llama nivel Lo siento, eres la sorpresa, me grita, freestyler, dijo Kaiser, se terminó su sorpresa Última, te juro que no es su Goku, yo si lo parto, te juro, soy Goku Este no resuelve su Goku, no veas a Ramsey contra ti la computa, la de tu compu No amigo, como le cerró el orto, no me la esperaba, lo despertó de la siesta No, 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 pobre bebé, no me la esperaba ni de onda Ajá, eh No me interesa lo que grabe Anonymous, te gustan las estructuras, yo soy Viro el celófido No entiendes nada hermano, esta estrella es Hollywood, tú eres Neville Longbottom, yo te dejo en Inmovilus No entiendo lo que me ha dicho este malparido, alguien lo entendió, vamos háganle ruido Tú eres un sinónimo a lo desconocido y tú eres anónimo, yo un escritor conocido El escritor conocido dice que hagan ruido, porque lo tuyo es bulla mientras lo mío es sonido Inbécil te lo digo, en tu partido, en tu cancha, la revancha malparido ¿Qué estás hablando? Oye porquería, no es sonido, yo soy Sony dominando la tecnología ¿Tú crees que a mí me vencías? El mejor en técnicas y réplica, a ti te vencería A mí me vencería, que lo haces porquería, no lo hago porque lloren, tampoco lo hago porque rían ¿Entiendes la diferencia? No creerías que yo lo hago por la mujer mía Calambur con porquería, no lo haces porque mata, lo haces porquería ¿Entiendes? Oye, no digas tontería, lo mío es Calambur, perfecto, lo tuyo son tontería Está bien, te juro que en instrumentales yo le gano con todas mis ridas letales Lo hago porquería en las instrumentales porque es una batalla, no es juego de carnavales No es juego de carnavales, hoy he fracasado, sin embargo te gano, te quedas retirado En las instrumentales te juro que te he ganado y no hables de carnavales si tú terminas mojado Termino mojado, que seré retirado, pero por todos mis logros yo seré recordado Y Bessy, ¿por qué más que tú yo he dado? Y eso que en la corte solo llevo dos años Yo sé que lleva dos años y ahora es el favorito, y no importa porque por eso compito Ha pasado el tiempo y te volviste favorito, pero ya llegó el maestro y su puesto se lo quito A ver, jurado Rancel Todo por usar el nene, arre